Armonías, vocales, de coros y solistas, todo en sintonía con el sonido de los instrumentos musicales. El resultado es una hermosa ópera. El tema de este espectáculo musical es el encuentro que tuvo lugar en 1219 entre San Francisco de Asís y el sultán de Egipto Al-Malik Al-Kamil, un diálogo interreligioso hecho de respeto mutuo, en el que San Francisco pidió al sultán acceder libremente a los santos lugares puestos bajo su control y se le concedió. La ópera, producida por la custodia de Tierra Santa, se presentó en el Líbano, en Beirut, en la iglesia de San Elías, y en Trípoli, en la iglesia de San Marón, en colaboración con el Instituto Cultural Italiano de Beirut, la Asociación Proterra Santa y Nursat Tele Lumier para la cobertura televisiva. La música ha sido escrita por el compositor libanés, el padre Jalil Rame, quien dirigió los cantantes, el coro y la orquesta de la Universidad de Notre Dame. En esta ópera se conmemora el bendito encuentro de San Francisco de Asís con el sultán Al-Malik, un encuentro cultural y espiritual que necesitamos desesperadamente hoy, especialmente en el Líbano, en Medio Oriente, en el mundo en general, porque todos somos una familia. La fraternidad nos une y a través de ella estamos llamados a construir el amor, el perdón y la paz. La obra se realizó en forma de concierto, es decir, sin decorados ni vestuario. El acto contó con la presencia de cristianos y musulmanes que brindaron una ovación de pie a los cantantes y músicos. En los discursos finales todos destacaron que el diálogo entre San Francisco y el sultán hoy tiene una continuación en el encuentro del Papa Francisco con el gran imán de Al-Azhar. Las relaciones existentes desde hace 800 años entre franciscanos y musulmanes comenzaron en Oriente Medio con la visita de San Francisco a Damieta, Egipto, cuando el sultán Al-Malik, Al-Kamil, nos dio permiso para quedarnos en Tierra Santa y en Oriente Medio y hemos estado aquí desde entonces. Doy las gracias a todos los que nos han ayudado y espero que este mensaje de hermandad y paz llegue a todo el mundo. En primer lugar, tengo el honor de estar aquí en esta reunión como representante de su eminencia, el Mufti de Trípoli y el Norte, el jeque Muhammad Iman, que Dios lo proteja. Somos una parte integral de esta ciudad bendita que ha preservado la presencia islámica y cristiana. Siempre nos reunimos sobre el tema del diálogo entre civilizaciones y religiones y sobre el diálogo social y cultural. El texto de la ópera en italiano fue escrito por el profesor Bartolomeo Pirone y el libreto, editado por Ediciones Terra Santa, se distribuyó entre el público con la traducción al árabe. El encuentro de San Francisco de Asís con el sultán de Egipto adquiere cierta importancia porque estamos en el Líbano, en Trípoli, la segunda capital del norte, donde encontramos tanto cristianos como musulmanes. Estoy feliz de poder participar en esta representación de San Francisco y el sultán. Creo que es una provocación muy actual hoy en nuestra historia, en esta tierra y en un mundo donde cada vez son más las diferentes culturas, diferentes religiones y están más entrelazadas. Necesitamos redescubrirnos como hermanos. Cantos, instrumentos y encuentros interreligiosos. La ópera realizada en el Líbano sigue difundiendo el ejemplo del diálogo vivo entre San Francisco y el sultán de Egipto. ¡Gracias! ¡Gracias!